Y bueno chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal Alguna vez te habrá pasado O te estará pasando Que cuando estás jugando De momento se Queda tieso la imagen No puedes hacer nada, escuchas a la gente Todo se escucha bien Pero tu jugador sigue Que se queda muy tieso Hasta que ya el juego no da más Y dice que el juego se ha cerrado O se cierra de una vez Y tienes que volver a abrirlo, incluso cuando lo abres Tienes lag Bueno en este video te voy a mostrar la solución Nosotros en la parte aquí De la tarjeta gráfica poníamos Android Emulator Ahora tenemos que agregar A estas configuraciones La misma para AOW Si no saben como ponerla Tienen que darle aquí agregar Cuando esto se le abra, aquí no les va a salir Porque en Windows 10 no sale O sea no se sabe Porque en Windows 11 Si sale, incluso en el Administrador de tareas Cuando usted abre el emulador Sale Que ese archivo está trabajando En Windows 10 no sale Por eso yo no lo estaba tocando Porque yo estaba recomendando Que no se jugara en Windows 11 Pero bueno A partir del día 14 Se suspende el soporte A lo que es Windows 10 Y ya tienes que pasarte a Windows 11 Si quieres seguir teniendo Utilizaciones de Windows y tal Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es que lo que hay que hacer aquí Tienes que venir a Wii Y este es el que deben de agregar Les estoy enseñando Como es que se agrega Ustedes ya tienen este agregado Ahora tienen que agregar este Le dan a abrir Y cuando le den a abrir Ya yo lo tengo puesto Ok Es este que está aquí Lo ven Le tienen que poner estos ajustes Que le voy a estar Poniendo aquí Ustedes van a ir viéndolo Como yo lo hago Yo lo hago de abajo Hacia arriba Porque cuando a usted Le dan algún parámetro Y lo cambian El se Automáticamente Y tienen que darle aquí Entonces para evitar eso Yo lo voy haciendo al revés Yo le voy dando aquí Lo voy cambiando Lo voy cambiando Y el automáticamente Se va a ir subiendo O sea A medida que yo le doy El se va cambiando Lo vieron Entonces por eso Yo cojo Y lo voy poniendo De abajo Hacia arriba Entonces Como lo pongo de abajo Hacia arriba Esto a ustedes A todo el mundo No les sale igual Ok Esto le varía El orden de estas cositas Le varía A cada cual Por el Por el La tarjeta gráfica Que tengan Y el controlador Que tengan Entonces Fíjense como yo lo tengo Como yo lo pongo Y los ajustes Que tengo Y Otra cosa Que tienen que ver Es Los ajustes De el emulador Cuando ustedes Hagan los cambios Le dan a aplicar Aquí Esto va a demorar Se van a hacer Esos dos cambios Y listo Entonces En el emulador Esto es lo que vamos A cambiar Es aquí En esta parte En esta parte El Asus Rock Era el que nosotros usábamos Ahora El más estable Es el One Plus 5 Pero ustedes pueden probar Nosotros anteriormente Usábamos el S20 O sea Ahora Hay que usar El One Plus 5 O otro que a ti No te des error O sea Tú empiezas a probar Con todos los modelos El que a ti No se te cierre No se te No se te crachee Es el que debes usar Hay gente que están usando Este El S20 Plus Y no tienen problema Felicidades Hay gente Como a mi Y muchos más Que nos ha pasado En esta temporada Que está muy mala La actualización Por aquí les voy a dejar Todos los errores Que hemos podido recuperar En mi grupo de Telegram Entonces la solución Para los cracheos Y la detención Del juego Es cambiar el dispositivo Lo demás que les mostré Son mis ajustes O sea Si ustedes quieren ponerlo Lo ponen Eso es al gusto De ustedes A decisión de ustedes Y si quieren hacerlo Lo hacen Pero lo que tienen que hacer Es esto aquí Cambiar el dispositivo Y probar con otro Y lo que les mostré Ya en la tarjeta gráfica Después que tengan Los cambios hechos Lo único que tienen que hacer Es venir aquí Y guardarlo ¿Ok? Este es el emulador chino No se estresen Los dos emuladores Son iguales Y dicen lo mismo En cada punto De las configuraciones Dicen lo mismo Simplemente es aprenderse Lo que dice Y ya O sea Literal La gente me dice No porque yo quiero cambiar eso Porque eso está en chino Y yo no entiendo Al final es la misma bobería Fíjense de uno Que tenga las configuraciones Así como yo Y lo único que tienen que hacer Es copiarla Si quieren poner el caché De renderizado Lo ponen Si no quieren ponerlo Porque quieren tener Un poquito más de rendimiento Y que su PC No sufra tanto No lo cambien Aquí no toquen cabrero Esto es anti-aliasing El anti-aliasing Lo que hace Es que la gráfica tuya Haga una imagen Más bonita De los juegos Y como esto Es un emulador No lleva tanto Consume de gráfica Lo que va a hacer Es que tu microprocesador Trabaje más No hagan eso No pongan No cambien esto Aquí pongan la primera opción Que es cerrado O sea que no se está usando El anti-aliasing Ok Después de eso Le dan guardar Ok ya Cierran aquí Y reinician su PC Espero que este video Les ayude muchachos Si tienen alguna duda Pásense por mi canal De Telegram Esto que ustedes están viendo Ya yo lo dije En mi canal de Telegram Para que todo el mundo Lo supiera Ahora yo hago el video Para todos los que no están En mi grupo Porque no sé Por qué no se acaban De unir a mi grupo Únanse Para que sepan Todas estas cosas Y más cositas Que yo dejo por ahí Escríbanme en los comentarios Aquí Que tal le va Tu configuración O bueno La configuración Que acabo de hacer Porque no es nueva Yo siempre lo he dicho Si un dispositivo Si un dispositivo De los que está puesto No te funciona Cámbialo Y pones otro Y te debe funcionar uno De tanto Porque son como 12 opciones Que tienen Ok Nos vemos en el próximo video Chicos Chau 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 chau